¿Alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen Ellos creen que nos quedaremos sentados Y toleraremos todo como niños buenos Que no responderemos y atacaremos ¿Terminaste? Yo fui demasiada autocompasión, Arco Solo estabas inventando excusas por matar a esos jóvenes No todo el mundo, y ese es él No todo el mundo, es basura Tú eres una basura Quieren darme la muerte, pero yo le doy vida No me miran de frente, no me miran de arriba Quieren ser diferente, y eso lo contamina Solo, solo de siempre, solo son, solo son Quieren darme la muerte, pero yo le doy vida No me miran de frente, no me miran de arriba Quieren ser diferente, y eso lo contamina Solo, solo de siempre, solo son Yo, voy por todo aunque no tenga nada En la calle la gente me ampara Quiero que el sol me den la cara En Cartabio donde llueven balas No se sabe si llega el mañana Por eso no ando con wea rara Esto no es un cuento de hadas Pierdes años en malas jugadas Había que decirlo, pa' qué copiarlo si puedes sentirlo Jugando con Roberto Carlos y Firlo Intenta tocarlos, intenta vivirlos Intenta imitarlos en un algoritmo Intenta dejarlo, manos de sentirlo La vida sin esto sabe muy distinto No entiendo más base de libros Prendiéndome seriamente la idea de irme a vivir a Plutón Encierro ideas dentro de mi plana De plano de mi habitación Alcohol de presión, trabajo presión Baby don't call, lo hablemos de amor Alcohol de presión, trabajo presión Baby don't call, no Bitches come, bitches go, esto es así Todo está cambiando justo en medio del oasis Bitches come, bitches go, esto es así El desierto quema al que tiene mente frágil Bitches come, bitches go, esto es así Todo está cambiando justo en medio en el oasis Bitches come, bitches go, esto es así El desierto quema al que tiene mente frágil Yeah, 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 yeah 0, 1, 5, 3, wow FG Gaitán en el beat, yo Inflamando con Sainet Yeah, copia Pobo, Atacama Donde las papas queman Plu... 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 Gracias.